8 con 7 minutos, estamos de regreso y está con nosotros aquí en el estudio Matías Gómez, sociólogo, director del Laboratorio de Conversación Pública de la Universidad Central. ¿Cómo estás Matías? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿y tú Rafa? Hola Matías, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por estar acá en el estudio para conversar sobre un estudio bien interesante que se hace en la Universidad Central y que analiza la relación entre la conversación pública, la conversación de las personas y los temas tratados en los medios de comunicación en torno a la justicia. Así es. Esa es la temática, ¿no? A ver, partamos por, a mí me parece muy importante saber cuáles son los resultados de esto, digamos, cuál es la brecha que hay aquí que entiendo que ustedes han descubierto, pero primero expliquemos cómo funciona este estudio, porque estamos muy acostumbrados y la ciudadanía, los auditores están muy acostumbrados a las encuestas, ¿no? Las encuestas de opinión, que es como lo que siempre está entregándose como insumo en formato estudio, pero esto es distinto, ¿no? Es otro procedimiento, es otra forma de encararlo. Es otra metodología. Exacto. Nosotros somos, bueno, yo soy director del Laboratorio de Conversación Pública y esta es una iniciativa que nace, digamos, en el 2023 y que tiene como objetivo estudiar lo que conversan distintos actores dentro de la sociedad que están tratando temas en común. Entonces, lo que nosotros hacemos en concreto, nos preocupamos de entender lo que conversa la ciudadanía a través de distintas plataformas de redes sociales. Observamos no solamente Twitter, sino que también observamos Facebook, observamos Instagram y vamos a los grupos bien particulares donde buscamos entender cuál es la conversación que emerge cotidianamente en las personas y cómo los temas que son de interés nacional empiezan a emerger en esos contextos. La conversación en las plataformas digitales. Claro, eso es una parte de lo que hacemos. Por otro lado, lo que hacemos es observar lo que distintos medios de comunicación desarrollan respecto a los temas que está tratando la ciudadanía. Y a partir de la observación tanto de lo que conversan los ciudadanos en distintas plataformas de redes sociales y lo que los medios publican, observamos la brecha. Ya, y lo han hecho con, ¿qué temas? El primer informe que tratamos fue sobre migración. Ajá. Eso lo lanzamos a inicios del dos mil veintitrés y el segundo que hicimos ahora y el que me interesa como conversar es sobre justicia. ¿Qué piensan las personas sobre justicia? Porque, claro, muchos han conversado sobre el problema de la seguridad, el problema de la sensación de inseguridad y ahí hay un tema asociado a la justicia. A ver, pero la justicia como concepto o la justicia como el funcionamiento de la institucionalidad judicial. Eso yo creo que es lo más interesante porque hay distintas formas en que las personas entienden la justicia y lo asocian al procedimiento formal, ¿ok? Entonces lo que nosotros logramos observar en primer lugar es que existe una alta conversación sobre el poder judicial y lo que hacen los jueces. Ya, o sea, no la dejaron en prisión preventiva, ese tipo de cosas. Exacto, exacto. Lo que uno suele observar, y esto es bien decidor, es que en general la mayoría de los comentarios que uno observa en internet sobre los jueces son negativos. Los jueces, jueces son quienes dejan libre y simplemente no toman la decisión correcta, independiente si es que los jueces efectivamente siguieron los procedimientos legales para cada caso. ¿Y es una mirada negativa? Es una mirada bastante negativa. En la conversación de redes. Sí, es una mirada bastante negativa, desesperanzadora. Sobre procedimientos. Sobre procedimientos, pero yo diría que sobre la idea de cómo se aplica la justicia en Chile hay dos visiones. Una es una idea de que la justicia se aplica mal. Los jueces aplican mal la justicia, no saben hacer justicia, y acá se meten a los fiscales, se meten a los carabineros, se meten a la policía, y es como si todos estos actores fueran uno solo. La ciudadanía no logra distinguir y dice, no, se aplica mal la justicia. Ya sea porque uno de estos actores falla u otro falla. Y del otro lado, y yo creo que esto es lo más grave, lo más preocupante, es que existe una noción de que simplemente no hay justicia. A pesar de que se desarrolle o que exista un poder judicial con reglas formales estructuradas, no se aplica la justicia en Chile. Perdón, la idea de que existen dos justicias, una para los que tienen plata y los que no, ¿también está presente en esa conversación? Está presente sobre todo en el primer ámbito, en la idea de que la justicia se aplica mal. Y esto es bien interesante porque la idea de que hay justicia para ricos y justicia para pobres, yo creo que no es nueva. Pero lo que sí podemos observar es que hay una intensificación de esa idea. Es decir, con distintos casos, las personas suelen asociar esta idea de que hay justicia para ricos y para pobres. El último caso de la formalización a la exalcaldesa de Maipú lo dejó en evidencia. Porque en este caso ella tiene prisión preventiva en, perdón, arresto domiciliario. Y en otros casos de corrupción hay personas que aparecen con overoles amarillos. Perdona, ¿pero el locativo de arriba alcanzó a entrar en el estudio? No, no alcanzó a entrar. Es muy reciente, ¿no? Pero nosotros seguimos observando de manera permanente donde las personas conversan. Utilizando el mismo procedimiento. Exacto, el mismo marco. Perfecto, perfecto. Entonces, esta idea de que hay justicia para ricos y para pobres no solo se refleja en los casos actuales, sino que yo creo que hay algo bien interesante. Es que la ciudadanía que comenta en internet tiene memoria de largo alcance. Por ejemplo, este caso del vendedor de CD que falleció en la cárcel de San Miguel. Bastiana Regada. Bastiana Regada, que lleva 14, 15 años. Es un caso bien, bien largo. O sea, y las personas siguen poniéndolo sobre la mesa y lo contrastan con las clases de ética, lo contrastan con los perdonazos, lo contrastan con un sinfín de casos en que la memoria colectiva sigue funcionando y esto yo creo que es algo aprendido. Es algo que se ha ido aprendiendo con los años. En las últimas décadas se ha ido intensificando esta noción de que la justicia funciona de manera desigual. Hay ahí también un recurso que nosotros no teníamos cuando éramos más jóvenes. Internet te permite revisar estos casos porque uno tiene la impresión de que pasó algo y ponés en Google incendio San Miguel CD y te aparece el caso. Y ahí ya no es una impresión, tenés la data firme. ¿Cuál fue el delito? ¿Cómo se califica? ¿Por qué en este otro delito no pasa lo mismo? Entonces, yo no voy a decir que todo el mundo, pero hay un grupo de ciudadanos que se vuelve mucho más crítico y mucho más consciente de lo que ocurre en su país. Claro, eso es producto de la emergencia de Internet, de las plataformas de redes sociales. Varios estudios, esto quizás sale un poco lo que estamos hablando, pero varios estudios muestran que las personas con Internet se informan más que las personas que no tienen Internet. Bueno, podemos discutir sobre la calidad de la información, pero siempre se puede recordar lo que está pasando. Entonces, cuando surgen estos temas de justicia, rápidamente en los distintos grupos, esto insisto, de repente uno lo puede observar en grupos comunales de Facebook. Esta conversación se da tanto ahí como en Instagram o como en la gran discusión de Twitter. Cuando pasa algún caso, alguien rápidamente busca en Internet y empieza a publicar una cronología de distintos casos donde la justicia está siendo mal aplicada. ¿Es transversal en términos de orientación política? Yo diría que hay ciertas diferencias entre lo que observa la gente de izquierda y lo que observa la gente de derecha. Por ejemplo, a grande rasgo, una distinción bien gruesa entre izquierda y derecha, pero los grupos que son más de derecha suelen asumir que carabineros, que la policía de investigaciones hace muy bien su trabajo, pero cuando llegan a los fiscales no funcionan. Del otro lado, lo que tenemos es que los grupos de izquierda, cuando observan los casos y que no se llega a buen puerto, los problemas son las policías o los jueces, pero no tanto los fiscales. Y eso es bien, bien interesante porque en el fondo hay distintos focos o hay una politización del debate sobre la justicia que pone el acento y el problema en distintos actores institucionales. Ya. Ok, porque me imagino que hay quienes consideran que, por ejemplo, en la Araucanía no se ha hecho justicia frente a algunos casos. Claro. ¿En qué sentido? Digo, qué sé yo, en las cuestiones que tienen que ver con comuneros mapuche, Luxinger Macay, Celestino Corto, en fin, todo lo que rodea esa disputa, me imagino que hay una mirada de aquí no hay justicia, porque uno lo lee, lo observa. Tal cual, ahí lo que hay también son... Versus las condenas que tienen que ver con casos de corrupción, empresarios o políticos. Claro. ¿Hay justicia, digamos, desde nuestra perspectiva? No solo hay fijación en distintos actores, también hay fijación en distintos tipos de casos. Ajá. Claro, las personas que son más tendientes a la centro-derecha, a la derecha, suelen enfocarse harto en los problemas que ocurren, como bien dices tú, en la Araucanía. Incluso los problemas que ocurren en el norte. Y acá hay una preocupación bien atenta sobre el norte y la Araucanía, producto del proceso de migración masiva que estamos experimentando, y los distintos delitos, crimen organizado, narcotráfico, etc. En cambio, los grupos más de izquierda, no voy a mencionar los grupos que observamos porque es el secreto de investigador. Por supuesto, pero interesante. Pero los grupos que son más de izquierda suelen enfocarse en esta idea de que a los ricos son impunes. Son intocados. Pero la idea de impunidad es transversal. Ese es el punto. Hay impunidad para las personas tanto de izquierda como de derecha, pero en distintas dimensiones. Ya. ¿Qué pasa ahora con la conversación en los medios? Claro. Aquí nosotros te vamos a escuchar porque nosotros somos parte de la empresa. Claro, claro. Pero ya, ¿dónde está la diferencia, la brecha que han detectado? No, a ver, a ver, lo que pasa es que en el primer caso lo que pudimos observar es que las personas se preocupan de una justicia penal. La preocupación de la ciudadanía es sobre las penas, sobre la aplicación de las sanciones en distintas dimensiones. Ya. En cambio, lo que uno observa en los medios es que la preocupación principal sobre la justicia son los actores institucionales. ¿Qué pasó con la elección del fiscal nacional? Mira. Y eso se toma toda la agenda. Poder. El poder. ¿Qué pasa con el ministro de Justicia y determinados casos? ¿Qué pasa con, vamos a decir, los indultos del presidente Boric? ¿Ya? La preocupación está puesta sobre los actores institucionales respecto a la justicia. En segundo lugar, hay una preocupación por los temas internacionales. ¿Qué pasa con la corrupción en distintas partes del mundo? Por ejemplo, el año pasado una gran preocupación sobre lo que pasaba con los juicios a Trump en Estados Unidos. ¿Ya? Lo que pasaba en Estados Unidos, en Brasil, entre Lula y Bolsonaro. Perdón, lo que tú estás diciendo tiene que ver con la priorización que hacen los medios. Con el volumen que los medios ponen. Claro. Eso es lo que ustedes han detectado. Que se habla más de... Porque los medios también informan sobre la formalización de Cati Barriga, sobre la prisión preventiva de Torre Alba, en fin. O sobre los camiones quemados, la arrocanía. Sí. Claro. Se informa también sobre los casos. Claro. Y en última instancia, o en tercer lugar, lo que viene es una preocupación sobre los actos policiales concretos. Que es lo que le preocupa a la ciudadanía. Las incivilidades cotidianas. ¿Ya? Las incivilidades por el asalto, por el robo, por el portonazo. Y eso, lo que nosotros logramos detectar, es que solo un 20% es la conversación de los medios. De los medios. Entonces, lo que termina pasando es que, esto es cuando se agrupan los distintos medios. Ok, esto es como la agenda mediática en general. Lo que termina pasando es que... Perdón, y ahí analizan medios tradicionales, porque hoy día tenemos muchos medios. Sí. Medios digitales, independientes. Ahí nos enfocamos en medios tradicionales por dos motivos. Por dos motivos. Bueno, básicamente porque, a pesar de la digitalización y la emergencia de los medios independientes, lo que termina ocurriendo es que en internet sigue proliferando los medios tradicionales. O sea, cuando uno observa qué es lo que consume más las personas al leer noticias en internet, ya sea la cuenta de un noticiero central en Instagram, en Twitter o en Facebook, o derechamente se meten a la página web. Son los canales de televisión, la radio informativa, los medios escritos. Exacto. Lo que terminó pasando es que se movió hacia las plataformas de redes sociales, pero en verdad los medios siguen dominando. Se mueve la captura, el titular, digamoslo así. Ahora, quizás esta pregunta es un bochazo, es una apuesta, pero ¿cómo influye en la actuación de las personas en tener esta distancia de percepciones? El percibir que los medios no hablan de lo que te interesa, el percibir que la justicia no hace la justicia. ¿Cómo se plasma en la vida real, digamos, más allá de la percepción en la actuación? Sí, yo creo que ahí, esa es una muy buena pregunta porque básicamente lo que nosotros logramos detectar no son solo percepciones, emociones y experiencias en torno a la justicia, sino que también hay formas y anhelos de justicia. Entonces la gente va más allá y lo que propone son formas de, primero, autotutela. Es decir, que la justicia tenemos que aplicarla por nuestras manos porque la justicia se demora, porque la justicia no va a llegar y porque probablemente la justicia no me favorezca a mí. Entonces la única manera que tengo de resolver esto es aplicar violencia directa. Entonces la idea de las detenciones ciudadanas, de la funa, de el amedrentamiento, empiezan a aumentar. Y eso es bastante peligroso porque cuando las personas empiezan a observar que la justicia tarda en llegar, de que yo puedo aplicar justicia por mis propias manos, lo que tenemos es una idea de que las reglas y las leyes, por más que estén escritas, no se están cumpliendo. Y eso es lo que termina produciendo es una deslegitimación de las instituciones del poder judicial y eso es lo bastante grave de lo que nosotros pudimos observar en este estudio, que hay una intensificación de la idea de que en Chile no hay justicia. Incluso hay personas en internet que empiezan a intensificar la demanda por pena de muerte, por ejemplo. Entonces hoy día lo que observamos es como, claro, ¿qué pasa en Centroamérica? ¿Qué pasa en el norte de Latinoamérica? Es que se está aplicando mano dura. ¿Qué pasa con Bukele? Tal cual, no quería nombrarlo, pero sí. ¿Qué pasa con Bukele? ¿Qué pasó en Ecuador? En Twitter es una mención constante de gente que conoce bastante poco de Bukele, que lo sabe como un ejemplo. Y lo ponen como un ejemplo bien importante. ¿Cómo esas personas que están en estas conversaciones en redes sociales, cómo se informan? Ahí yo diría que tienen distintas formas de desarrollar la información. Lo que nosotros podemos detectar es que hay grupos de personas que suelen seguir determinados medios de comunicación, pero la mayoría suele informarse al menos a través de un noticiero central. Es decir, las personas, como esta idea es algo que hemos ido desarrollando de a poco, pero como la política de los medios de comunicación se puede plasmar a través de qué canal miran las personas y de qué canal siguen en sus distintas plataformas de redes sociales. O sea, es evidente que hay medios independientes, pero seguir a Mega, seguir a TVN, seguir a Canal 13, seguir a Televisión, marca un poco como la forma de informarse de las personas. Y la forma de enfocar su opinión también. Exacto. O sea, es que, claro, aquí nosotros como laboratorio entendemos a los medios no sólo como un canal a través de los cuales las personas se informan, sino que como actores. Pero si eso es así, entonces cómo se produce esta brecha entre lo que los medios están, digamos, privilegiando, que es el desarrollo del poder copular versus la conversación que se queda en una cuestión que, bueno, alienta al populismo. Claro, claro. O sea, yo veo lo que tú describes, el peligro y el germen, digamos, de algo que uno ya empieza a observar en algunos políticos y precandidatos, digamos, de leer muy bien esa información que se genera en redes sociales. Lo que pasa es que las personas, si bien se informan a través de estos medios, existe un alto nivel de desconfianza. Los medios de comunicación también son cuestionados y también están en el problema de la confianza institucional que vivimos a nivel agregado. Entonces, yo veo lo que pasa en el medio de comunicación, lo absorbo, pero lo absorbo de manera crítica. Porque mi predisposición, la mayoría de la población tiene una predisposición a criticar lo que pasa en los medios de comunicación. Y esto nos lleva a otro fenómeno. Creo yo que es un fenómeno que, igual, yo diría que hay un debate bien grande en la academia, en ciencias sociales, pero es que está pasando en Chile con la ciudadanía. La ciudadanía, y esto yo lo creo también, la ciudadanía se está politizando de alguna manera, está tomando conciencia de que necesita ser más crítica del poder. Sea quien sea que esté en el poder. Es un problema contra el poder. Entonces, lo que termina pasando es que yo me informo, mando por WhatsApp, lo que se publicaron, por ejemplo, hoy día en Sonar, esta entrevista la mando por WhatsApp, pero no confío tanto en el contenido. Claro, pero hay un problema, hay un riesgo gigante, y es que eso alienta la base fundamental del populismo. El pueblo oprimido, la élite opresora. Que todos los populistas, que tienen otras características de que ofrecen soluciones rápidas a problemas complejos, pero todos se plantean, y yo represento a esta base trabajadora, honesta, el pueblo, versus estos corruptos, élites, explotadores. Y en Chile, si eso se está produciendo, estamos abonando el terreno para un populismo de cualquier estilo. De cualquier, y yo estoy completamente de acuerdo, porque creo que esta idea como de espera constante, de como las cosas no se resuelven, ya no sea solo justicia, esto pasa en salud, esto pasa en educación, esto pasa en pensiones, los problemas no se resuelven, lo que se requiere es la resolución ahora ya. Entonces, en eso, la ciudadanía que, y voy a decir, una sola cosa es que, producto de la obligatoriedad de los votos, se empujó a mucha gente, que ya percibía que la política no iba a resolver los problemas, entonces, estas personas tienden a observar la respuesta inmediata como la solución. Y una sola cosa más, estas personas no habitan Twitter, estas personas habitan Facebook y habitan Instagram, que es donde nosotros estamos poniendo el ojo. Ya, una pregunta sobre esto, Matías Gómez. ¿Qué pasa con la manipulación en las redes sociales? La desinformación. Pero, porque eventualmente uno podría pensar que también hay orientación de la conversación en las redes sociales. Hay intereses creados y hay quienes llevan la... Pero si se crean... Por eso digo, a eso ponen, a esa manipulación que también, digamos, genera corrientes de opinión y genera, digamos, determinado tipo de situaciones. Sabemos que existe, pero ¿cómo ustedes la pueden detectar y cómo la pueden, de alguna manera, filtrar para hacer un estudio? Si es que les interesa hacerlo, porque eventualmente podría ser interesante incorporarlo como elemento a la análisis. Se hacen estos mapas, ¿no? Desde luego, sí. Hay mapas de interacción, pero eso es principalmente Twitter, porque Twitter es abierto. Entonces, lo que uno observa es que Twitter está plagado de bots. Y eso no hay ninguna duda. O sea, instalar un hashtag en Twitter es fácil para ambos lados. ¿Y en las otras redes? Es que es el punto. En Facebook y en Instagram, la evidencia de que hay bots es casi nula. Entonces, por ejemplo, solo para darte una idea, hace poco terminamos la recopilación de todo diciembre de un medio de comunicación público, el noticiero central, y lo que logramos recopilar fueron mil mensajes que publicaron solo en Instagram, y de esos mil mensajes habían 266 mil comentarios. De esos 266 mil comentarios, 85 mil cuentas lo producían, y todas las que observamos no logramos detectar ningún bot. Ningún bot. O sea, ya sea como en la repetición del mensaje, o en la observación de la actividad de su cuenta. Es decir, son personas que en Instagram, es súper interesante, la gente comenta de manera más real, por decirlo de alguna manera. Son personas de a pie comentando las noticias. Lo mismo pasa en Facebook. En Facebook se observan otros tipos de bots que no tienen que ver con un problema político. Más bien tiene que ver con un problema, yo diría, de estafas piramidales. Esos son los bots que circulan en Facebook. ¿Tú dirías que el mundo político está consciente de este fenómeno de las redes sociales? De estas conversaciones y de lo que ahí está pasando y cuál es la lógica de cómo opera? ¿O sigue más pendiente de la conversación mediática tradicional? Yo creo que, en general, el mundo político, y esto ya es mi opinión, así que no, esto acaba un poco a la investigación que hicimos. El mundo político se fija mucho en Twitter. Mucho en Twitter. Twitter es su pulso diario, es su termómetro, su termostato, pero Facebook e Instagram lo abandonaron. A mí me sorprende mucho esta idea de que Facebook ya no existe, cuando en verdad lo que pasó es que mis amigos dejaron de usar Facebook, pero la ciudadanía sigue usando Facebook. Tú observas las distintas encuestas. El votante sigue usando Facebook. El votante que antes no iba a las urnas y ahora está obligado a ir a las urnas, está en Facebook. Entonces, esa es la gente que está ahí y no está tan movida por los bots, sino que está más movida por sus redes cercanas, por su experiencia cotidiana, por lo que su primo lejano publicó en Facebook y eso es una discusión distinta. Sí. Los incendios en el sur fueron creados por las FARC y la ETA. Claro, ese tipo. A ver, un corte de desabastecimiento en medicina. Me acuerdo que ese fue el gran... Me acuerdo, sí. Cuando empezó todo el mundo a... Pero esa desinformación yo creo que no se crea esencialmente primero para las redes sociales. Yo creo que son otros grupos que luego transmiten esa información a redes sociales y ahí se empieza a disolver. Interesante el trabajo que están haciendo en el laboratorio de conversación pública de la Universidad Central. Esto, corriente subterránea se llama, ¿no? Este informe se llama corriente subterránea, pero en el laboratorio, que voy a aprovechar de hacer publicidad, conversacionpublica.cl, pueden encontrar distintos productos. Ok. Está este informe. Sí, está el informe, pero también está el informe con el video de lanzamiento donde conversan mis colegas con otras autoridades, pero también hacemos notas sobre el estado de la conversación pública en distintas dimensiones, que son entradas en un blog que hacemos y distintos documentos de trabajo, tanto artículos científicos como documentos de trabajo que tenemos disponible para seguir alimentando el estudio respecto a lo que nosotros llamamos conversación pública y no opinión pública. Perfecto. Buenísimo. ¿Y cuál es el próximo tema? El próximo tema que estamos trabajando, no sé si puedo adelantarlo con todo, pero tiene que ver con beneficios sociales y con el acceso a los bonos y los distintos como servicios que hay del estado. Tiene que ver con el registro social de hogares. Ok. Ya. Interesante. Lo vamos a esperar. Y cómo las personas están dispuestas ahí a generarse. ¿Cuánto tiempo toma esto, más o menos? Porque es una invitación importante, grande. Es que nosotros estamos empalmando los estudios y esto debería salir en abril, más o menos. Bueno, podemos conversar en abril, ¿no? Perfecto. Fantástico. Sería buenísimo tener a Matías Gómez, sociólogo, director de laboratorio de conversación pública de la Universidad Central, aquí nuevamente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.